Canto como ladran los perros, ladro como cantan los hombres Digo como el protagonista de un entierro y muero en la boda de un espermato Estoy de rollo, cheque sin fondo y bebo solo por ser abstemio Sufro como el último premio, gordo gozo como el último Gordo sin premio y te veo con los ojos cerrados Te sueño con los ojos abiertos, subo al cielo con cien mil pecados Y rato para bajar al entierro Me rajo sin ojeas de reojo, del ojo me cojo una jarra y me mojo Que mis ojitos rojos se ponen Me rajo sin ojeas de reojo, del ojo me cojo una jarra y me mojo Que tus ojitos rojos me ponen Trabajo en prisa, un gran pensamiento, pienso en trabajar en un gran trabajo Lloro como el último hombre de guerra y me troncho cobro dinero negro de droga, pago dinero blanco a un camello Con pez en el agua como lloro se ahoga, si no tiene la soba al cuello Sí, desato al nudo de tu laganta, te ato a la pata de las temas Me entierro en el horno de tus mantas y desentierro mi hacha de guerra afilada De guerra afilada, me rasgo si no creas de reojo Del ojo me cojo una jarra y me enojo que tus ojitos rojos me ponen Me ponen porque tú estás muy buenas y mi cabeza muy mala Porque a mente no piensa, a mente se atabala, a la rato oscura, a la rato se aclara Confundo los bolos con la tala, me fundo con la funda de la guitarra Me callo y lo digo todo, y abro el pico y no digo nada Y no digo nada Me ponen porque tú estás muy buenas y mi cabeza muy mala Porque a veces no piensa, a veces se atabala, a la rato oscura, a la rato se aclara Confundo los bolos con la tala, me fundo con la funda de la guitarra Me callo y lo digo todo, ya me pico y no digo nada Y no digo nada Me rajo si no creas de reojo, del ojo me cojo una jarra y me mojo Que tus ojitos rojos me ponen